¡Suscríbete al canal! Y Aliena está dando palos de ciego Y está viajando intentando buscarle Y bueno, esperemos que lo encuentre Y aquí estamos gente, con estos tres Como si dijéramos Jeques o algo parecido Aquí estamos, por lo que parece ser eso En la India Por la forma, ya sabéis, las vestimentas El decorado y todas esas cosas Y bueno gente, aquí estamos En este nuevo capítulo, como siempre Una vez más agradeceros Vuestra presencia aquí en el canal, vuestro apoyo Que muchísimas gracias por adelantado Y también muchas gracias A los fieles por hacerme compañía Durante estos tres años y pico en la plataforma Y también por supuesto gracias a todos los que hayáis incorporado Ya hace poco, unas semanas, días O meses Y que bueno, muchas gracias de verdad Espero que sigamos creciendo más Sin prisas, sin pausa, pero como siempre Asimilando lo que somos Así que gente, lo he dicho, muchísimas gracias una vez más Y gente, continuamos aquí con Jack En los pilares de la tierra Bien, dice algo de presenta los tres artilugios Estuve un tiempo sin jugar, ¿vale? Así que no sabría más o menos De qué va el tema Creo que hablaban la última vez De que tengo que presentar algo Algo de los artilugios Cuenco con agua A ver, la estatua de una dama Vale, ¿por qué no piensas en la herida? Vale El recipiente pequeño Vale, está vacío Cuenco con agua Ah, vale, vale Esto Me imagino que lo tenemos que llenar Sí Vale, está lleno de agua ¿Y ahora qué? Sí, lo sé Está lleno de agua ¿Qué hacemos con él? Un artilugio con forma de pájaro Vale Artilugio en forma de pájaro No, pues parece que no tenemos nada más Esto ya lo vimos Rasquid y sus amigos No hay nada que hablar Lo de la virgen era para el final No sé Eh Vela Una vela Rasquid no puede ser Jamás Que quemé La catedral Ah, claro Cosas de su pasado Mmm Claro, fuimos nosotros Vale ¿Y qué hay que hacer con esto? ¿Ahora la estatua de la dama? No Vale Hay que Ahora aquí no podemos salir Vale De aquí no podemos salir Vale Algo hay que hacer con esto Lo colocaremos aquí otra vez En el soporte Ah, pues sí Vale Muchas gracias por la pista Vale 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 Hay que combinar todo esto ¿Vale? Perfecto Muy bien Los Baño Musa Examinar A ver Eh Eh Los hermanos Baño Musa Fueron tres académicos De origen persa Que vivieron en el Bagdad Del siglo IX Son conocidos por el libro De los dispositivos ingeniosos Un compendido ilustrado De aparatos mecánicos Y autómatas Estos últimos se diseñaron Sobre todo con fines lúdicos Pero presentaron Grandes avances En materia de ingeniería Los hermanos también Escribieron tratados De astronomía Astrología Y geometría El último de los cuales Tuvo gran influencia Sobre los matemáticos Islámicos y europeos De la época Vale Cuéntaselo Está poseído por un espíritu maligno Explicarlo Explicarlo Sí There's a hidden wheel Inside the box It turns an axle That in return Raises and drops A sequence Of small cylinders Inside These cylinders Work like fingers Playing the flute But who is blowing Into the flute? Steam Steam? Yes When I opened the pipe It gradually pushed itself Into the tube The power of steam For once I must agree This is brilliant Of course It was created By a muslim After all Let's not get Ahead of ourselves What else Have you got Rashid? Anyone care For some tea? Thank you My daughter We will have some As soon as Jack Has finished Our presentation Mind if I watch? Of course not Vale Se llama Aisha ¿Quién es este hombre? Rashid Jack Es un amigo de la casa Un hombre brillante Un escolar y un artista talentoso Just the other day He explained Euclid to me What is that? A Greek Who wrote a book Called The Elements Of Geometry The Egyptian Translated Into Arabic And now The Englishman Are turning Into Latin Vale Pues tenemos aquí Una nueva Protagonista Aisha Vale Que hacemos Lo de la estatua Nada Recipiente pequeño Que hacemos con el Otra vez Está vacío Que lo tenemos Que volver a A llenar O como va el tema Ay, no lo entiendo Otra vez Está lleno de agua A ver Aisha ¿Qué pasa? Vale Nada Pues volvemos Otra vez A ponerlo aquí Es que Hay que repetirlo Dos veces Eso ya nos lo has enseñado Ah En el burro En el burro En el burro Explica cómo funciona Es pura magia Explicarlo Explicarlo Una canción cada hora Sería muy genioso ¿No sería molesto? No se lo voy a decir No sería molesto ¿No sería molesto? En realidad Creo que sería maravilloso Puedes ser la persona Para construirlo Eso sería No es verdad Esa es tu Invención Yo te lo dejaría O Descubrimarlo juntos Por supuesto Por supuesto Vale La estatuilla Vale Tengo que ponerla En algún lugar fresco Lugar fresco Soporte del cueco de agua No Vale Un lugar fresco 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 Vale Vale Pero ¿Dónde la ponemos? Dijo en un sitio fresco Soporte Ah, la mesa pequeña La mesa pequeña Aquí Vale A ver ahora ¿Y ahora? No Just be patient But don't look away Take some time For her to To do What? Hmm Is it Crying? Isn't that Amazing Es un enigma No lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos Rashid ¿Es así? ¿Es así? Pedirle que siga. Tiene razón. Que siga. ¿Puedes entender por qué esa mujer es tan llena? Entonces, ¿quién quiere una copa de té? Me haré alguna. Tu hija es bastante algo, Rashi. Una profesora en su propio derecho. Sé, me gustaría que ella no era. Lo haría de marcar ella tanto más fácil. Oh, estoy seguro que eso no mantiene un problema por mucho tiempo. Puede que la lluvia se originara de agua invisible en el aire. Agua que queda escondida cuando es caliente. Pues sí, puede ser. En el camino de Santiago. Oh, España. Tres meses. Tres. 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 Los hombres eran ciudadanos prosperados, algunos probablemente en el camino de la justicia. Algunos médicos y varios monstruos y servidores. Algunas lenguas fueron habladas, incluyendo Flemish, un lenguaje alemán, y un lenguaje francesco llamado Oc. Sin embargo, no había ningún problema de comunicación entre ellos, y mientras cruzamos los Pyrenees, ellos cantaban, jugaban, contaban historias, y en varios casos, tenían asuntos de amor. Hmm. Ganz schön frech, die mit ihrem Kind. Hush, now. Hmm? Dar un paseo. Disculparse ante los peregrinos. Eh... Disculparse. Amo, monto. no habla nuestro idioma me parece que dar un paseo vamos a dar un paseo vamos a dar un paseo porque si no vamos un momento al río y así nos molestamos creo que lo estamos molestando creo que lo estamos molestando vale lleva un rato inquieto ah, mujer ciega a ver, ¿qué pasa? ¿y cómo podemos ayudar? ha perdido el anillo a ver, espera no, tiene razón ya, hostia, pero es que esta tía vale, no, no podemos hacer buscar el anillo a ver y si lo encontramos no sé, está como mirando eh, ahí está mirad cómo reduce aquí ¿no es eso? sí, sí bien lo encontramos lo encontramos lo encontré vamos a dárselo ahí está ahí está, aquí está ahí está el anillo ahí está de nada no hay de qué no hay de qué no hay de qué hombre ¿pa' asustamos? vale háblame del anillo ya va sentando ya va sentando el calor bueno, a ver ¿por qué te fuiste? ¿me vas entrando en calor? perfecto ah, vale estoy a la pregunte vale háblame de tu madrastra tell me tell me about your stepmother she was such a kind woman so very very kind maybe you really weren't happy I don't know I was very young and thought I was unhappy because I didn't live close to the sea but in the end the sea did not feel the same about me cold there made me sick it took away my sight vale porque no volviste why didn't you go back she had been so angry when I left so angry and disappointed she would have never let me return ah that's why you went on the pilgrimage yes so that sir james might see my devotion and I will be united with my mother in heaven I'm just not as kind as you not kind at all hmm you you're very hard with yourself we have a lot in common we have a lot of things in common I too I'm trying to make amends with the one man I love the most I was told he went straight to Santiago you will know you will know soon not soon enough it's still four weeks till I get there he'll be there I'm sure of it I hope so I just feel I just feel I just feel that with every day that passes I'm losing him a bit more and that the only thing I can allow myself still to hope for is not love but forgiveness I understand hey hush now not long now and our journey will be over vale y aquí se acaba perfecto el camino de Santiago chicos que no hay nada que decir vale aquí para los que seáis de España ya sabemos lo que es yo lo hice lo hice hace muchos muchos años lo hice en bicicleta con un colega lo hicimos desde Astorga desde León me acuerdo yo muy bien y tardamos una semana me parece que llegamos hasta un día antes de lo previsto porque el segundo día nos habíamos hecho que si 100 kilómetros porque no encontrábamos albergue o sea un sitio donde dormir estaban ocupados donde teníamos planeada la ruta estaban ocupados e hicimos creo que el segundo día pues dos rutas en vez de dos rutas por una o sea dos días en un día lo hicimos porque no encontramos donde dormir llegamos super matados a donde hemos llegado me acuerdo muy bien y llegamos que creo pues eso un día antes porque porque hemos hecho eso y nos lo pasamos muy bien nos lo pasamos muy bien hemos conocido a mucha gente aprendimos mucho sobre todo yo de inglés sacar el inglés comunicarme con gente y muy 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 bonito muy bonito lo dirá en bici sufrirlo que además es sufrirlo porque es de mucho esfuerzo subir montes madrugones un montón un montón muchos recuerdos el camino de Santiago bien examinar el camino es una ruta cristiana de prelinaje hasta la catedral de Santiago de Compostela donde se cree que yacen los restos de Santiago el mayor apóstol de Jesús el prelinaje a Santiago es considerado junto a los de Roma y Jerusalén uno de los más importantes de la cristianidad para los creyentes emprender esta travesía es la única forma de liberar al peregrino de sus pecados llegado el siglo XII el camino era ya una institución bien organizada incluso se escribió un libro a modo de guía de viaje para peregrinos el códice calixtino el códice calixtino vale la concha de Vieira símbolo de Santiago y del camino guía a los peregrinos quizá porque el mar aguarda al final de su viaje muy bien mirad Navarra chicos Pamplona Bilbao Burgos vale estamos en plena España bien nos vamos al Logroño de camino a Logroño buen vino chicos buen vino vamos bien los arcos vale vale Burgos fijaros que bonito alba believed herself to be of weak mind and body and yet she walked the camino with a strong sense of purpose that willed her onward it made me wonder about what I told her about my own journey did 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 hope hope for love or was I really traveling because I needed him to forgive me but what was there to forgive my decision to marry Alfred had been in the best interest of the people of Shiring was a sacrifice I had to make to stop the evil rain of William Hamley these questions had haunted me for a long time now but if I really was going to see Jackson it was time to make up my mind bien León chicos provincia de León ¿eh? ¿veis? vamos 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 recorriendo pues terreno español Ponferrada ¿eh? qué recuerdos vale seguir el camino a Ponferrada que casualidad chicos ¿qué os decía cuando empecé yo el camino de Santiago? Astorga y aquí lo tenemos y aquí lo tenemos qué ilusión me ha hecho es que me hizo recordar mi en mi juventud cuando cuando hice cuando hice este camino en bici lo empecé en Astorga ¿os acordáis que os lo dije antes? y fijaros qué casualidad hemos parado en Astorga lo he dicho fue muy bonito fue muy bonito el sitio muy muy bonito ¿eh? lo recuerdo muy bien y aquellos que lo hagáis bueno dependiendo desde dependiendo desde donde lo hagáis algún día los que soñáis de España pasaros por Astorga ¿vale? si os queda de camino ¿vale? los que estéis en otro sitio y no os quede hombre lógicamente no pero los que estéis por ahí por la zona León para abajo y tengáis que pasar por ahí pues pasaros por Astorga la verdad es que es un sitio un pueblo muy precioso que fue ahí donde empecé yo fue ahí donde empecé donde empecé yo con mi colega hace años fuimos en tren desde Asturias hasta Astorga y a partir de ahí comenzó nuestro preguinaje en bicicleta muy 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 bonito ese sitio bien Ponferrada chicos que hablando de fútbol ahí tienen un equipo que me cae muy muy bien la Ponferradina ¿eh? la Ponferradina tienen un equipo de fútbol muy muy bueno que está en segunda división en la segunda división del fútbol español o sea la categoría de plata la categoría de plata y ahí está la Ponferradina muy 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 buen equipo muy buena gente muy buena gente no sé ah no me jodas la abandonamos no quería levantarse respiraba me parece que o enfermó o se estaba muriendo una de esas dos cosas vaya pobrecita pobre Alba marcharse sin ella quedarse con ella no hombre a ver vamos a quedarnos con ella vamos a quedarnos con ella bueno bueno por lo menos nos hemos quedado a ver no íbamos a dejarla abandonada una cosa es que su estado de salud no podamos hacer nada pero bueno vamos a qué pasa seguir junto a ella apenas conocía aquella mujer que las más de las veces intentaba poner distancia entre nosotras parecía pensar que no era más que una molestia para mí una carga que me necesitaba bueno hombre a ver le hemos le hemos le hemos recuperado el anillo y tal tampoco es que sea una carga vale o sea que murió al final acabó muriendo enfermó vale pues sí eso es una pena que haya hecho este plenarinaje enfermara cayó ciega y luego que no llegues a santiago y estaban ahí a un paso una lástima pobre señora pobre alba que descanse en paz bien pues chicos seguimos seguimos sin sin alba por seguir hacia santiago bien chicos llegamos vamos para allá santiago de compostela tras un mes en el camino de santiago la catedral la catedral de santiago chicos que bonito todo antiguo vale punto de control averigua si ya que estuvo aquí ubicación santiago vale cositas cositas tarros tarros chimenea a ver si un hundillo vamos a entrar un poco en calor de momento así para calentar al niño a ver vamos a preguntar aquí a esta señora en gallego vale que hablan gallego chicos es que hablan gallego fijaros a ver vamos a no se empiezo a olvidar los rasgos de su cara a ver vas con peso vale si ni siquiera lo entiende amores a ver al niño que pasa vale puedes darnos de comer has visto a su padre todavía no tiene nombre eh has visto a su padre del niño jack jackson vencendo un peregrino ¿qué? ¿es un peregrino? oh no 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 un peregrino ¿entón que vencendo? es el mañil es el mañil ay mal rayo me partas entiendo que me estás a contar es un simple viajero señalar algo señalar algo ¿hay alguien que pueda traducir? a ver um deja que te enseñe una cosa vale decirle que es albañil señalar la catedral eso la catedral albañil albañil sobre él sobre él eh oín falar de un mazón que dice que se dedica a traducir libros en Toledo por lo visto di que se chama Jack yes Jack have you seen him non sei non sei cal non sei cal será o seu apelido pero ben é certo que non hai moitos masons rubios aos que lles guste ler se tan desesperada está porque non vai a Toledo a comprobarlo por si mesma Toledo seguro que hablas de mi Jack se fue a Toledo ya no está aquí yo creo que dijo eso que vamos a Toledo chicos así que vamos para allá vale chicos Santiago de Cableo Porto a Toledo chicos vamos para allá un largo camino eh un mes tras la llegada a Santiago que es que es ya un mes eh Toledo chicos Toledo que bonito ah vale que es Toledo que es Toledo no es la India yo estaba empeñado en que era la India acordaros que os dije la India vale no 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 claro es que parece parece que era la India no veis veis por estas cosas la decoración parece que es la India pero claro ahora cuando nos damos cuenta vale estamos en estamos en Toledo vale que nuestro Jack ha venido aquí a Toledo vale esta Jack aquí ubicación bien que hacemos entramos columnas casa columnas no se vamos a ver cosas por aquí vamos a husmear uy mira que hay aquí lagartijas y todo por aquí vale aquí echar un vistazo al interior vale vamos para el interior aquí estamos en la habitación de antes esta quedarse fuera entrar eh entrar vale entonces estamos en Toledo no en la India ya decía yo que vale perdonadme por lo de antes diréis que coño dices Alcabi como va a estar en la India si claro si no sabemos si durante todo el juego no se habla de la India ¿no? que viajó a Irlanda viajó a y todos esos sitios a Liena pero no a la India vale vale bien ¿qué hacemos? mesa pequeña onda la onda mirad la onda de Jack la onda lo encontramos la onda Jack está aquí esta es la prueba definitiva vale eh logro desbloqueado Jack estuvo aquí muy bien ¿qué hacemos? ¿nos piramos? salir vale ahí está la chica mujer joven pero es Asia es Asia es la chica del principio vale vamos a hablar con ella estoy buscando a alguien me pidieron que esperase aquí las elecciones me llores aventar he travelled hundreds de miles looking for a man called Jack Jackson a scholar told me that I would find him here ¿Y por qué mientes? He encontrado su onda, amiga No pretendía faltar el respet Sí, anda Una onda Madre mía Madre mía, vino aquí y ahora resulta que está prometido Estoy aquí porque lo quiero A la visita que mi hijo conozca a su padre Sí ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Había tenido pájaros en la cabeza Hablas como si ya no estuviera aquí ¿Dónde está ahora? Vale ¿Qué? ¿Qué? Pues sí, cometí un error Eh, tuve que hacerlo Cometí un error ¿Qué? ¿Qué? Le dejó Ahora sí, vale La dejó, la dejó Qué bueno París Saint-Denis Ni falta que hace Gracias Gracias, te deseo a lo mejor Siento todo esto Siento todo esto No, 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 no Y lo tendrá Y lo tendrá Y lo tendrá Pues chicos Abandonamos España Para irnos a París Mirad, Madrid Logroño Vale, volvemos Nos volvemos A ver a dónde vamos Ostras, hay caminata Pues chicos Tres meses de peregrinaje Vale, habían pasado tres meses Vale, pues qué mamona la otra Que dijo que estaba prometida A Jack para fastidiarnos Pero ella cuando le dijimos La verdad Que teníamos un hijo Pues ya Ya nos dijo la verdad Ya nos dijo la verdad O sea que habían pasado tres meses Estuve aquí solo los tres meses Jack y Jack se había ido Y Jack se había ido Vale, vale Pues entonces vamos bien Vamos bien Lo abrazaría con fuerza Sabía que le bafetería No, hombre, lo abrazaría Tendríamos que hablar largo y tendido Bueno, a ver Lo abrazaríamos con fuerza No, también Podría ser Largo y tendido Largo y tendido Sí, también Hablar Sí Sí Muchas explicaciones Dar explicaciones Bien Si dimos Tres meses después Otra vez París 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 La ciudad del amor Y muy cara Y muy cara Basílica de San Denis ¿Qué será de Philip ¿Qué será de él? Sí, sí Vale, chicos Justo Justo aquí, chicos Punto de guardado ¿Vale? Por cierto Lo que os decía ¿Qué será de Philip Y del resto de personajes En Kingsbridge? ¿Qué será de Tom? De la madre de Jack De Ellie ¿Qué será de ellos? Me pregunto Porque han pasado ya meses ¿No? Tres meses de un sitio O para otro O sea Tres más tres Ya son seis meses Medio año ¿No? Viajando Aquí con Aliena Y a saber ¿Qué ha pasado con Philip? No sabemos Y de Harley Y de William El tirano ¿Qué será de ellos? Pues digo yo Que los volveremos a manejar En algún momento Volveremos a Kingsbridge A ver qué pasa Pero de momento Nuestra aventura se centra aquí En la búsqueda de Jack De nuestro amado Jack Y como podéis ver Bueno, pues hemos elegido Las respuestas oportunas Cuando hablamos con Con nuestra Con la antigua compañera ¿No? Con Asher Que se iban a prometer Pero al final era mentira Parece que luego se ha piado de nosotros Y ya está Y bueno Me ha recordado también Este capítulo Muchas emociones Muchas emociones De cuando dice El camino de Santiago Me ha traído muy buenos recuerdos Este capítulo Las ciudades de Astorga Que pasé por Astorga León ¿No? Muchos sitios Un buen 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 detalle Además porque Los pilares de la tierra Pues tiene lugar Tiene lugar estos sitios Nuestras ciudades Pues salen en el libro Astorga Porque se centran En su esencia Se centran en la novela Gran parte de las cosas Hay cambios Pero en parte de la novela Pues salen en estas ciudades Y bueno Es eso También parte Emociones Recuerdos De cuando era joven Y hice El camino de Santiago Me ha hecho Rememorar muchas cosas Así que por algo Estoy muy contento También de este capítulo Por recordar Esas cosas Así que gente Lo dicho Dejamos el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Y ya sabéis que hacerlo De siempre y como siempre Un fuerte pulgar Acerca y besos Molo O hacia abajo si no Y si me queréis dar Pues ese apoyo Que como siempre Os agradecería Montonazo Pues suscribiros al canal Nada más gente Como siempre Un fuerte beso Y abrazo a todos y a todas Gracias de nuevo Por estar aquí en el canal Y nos vemos El próximo cap aquí En París Los pilares de la tierra Nada más Cuidado Chao